Así es, buenas tardes. Esta mañana alrededor de las 5.45, el Departamento de Policía de Los Ángeles respondió a una llamada por testigos que habían visto a una mujer acribillada a balazos en el área de Atwater Village. Una mujer cuya identidad no fue revelada recibió esta mañana seis impactos de bala cuando se dirigía al trabajo. Desde una camioneta gris, los sospechosos lograron impactar el automóvil de la víctima, quien también fue herida. Y alguien me llamó diciendo que si hubiera escuchado si algo le hubiera pasado a ella, dije no. Entonces yo llamé al departamento donde ella trabajaba, me dijeron que no había llegado al trabajo. Según la policía, la víctima fue trasladada a un hospital cercano y está en condición estable. Se desconocen los motivos o si está relacionado con algún tipo de venganza, por lo cual los detectives continúan con las investigaciones. No estamos seguros si pasó en el freeway o si pasó ya después que salió del freeway, pero a este punto ella sí sostenió heridas. Los alguaciles explican que aún no se sabe de responsables ni de los motivos de la agresión de hoy, pero contarán con cámaras de vigilancia de los negocios en el área para ayudar en la investigación. Eso es todo de mi parte. Yo soy Michelle Isette Rodríguez. De regreso con ustedes al estudio.